A finales de los 60's hubo una serie que sin lugar a dudas nos hizo reír sin parar. El Superagente 86, Maxwell Smark. En el siguiente video conoceremos la historia de esta serie, algunas curiosidades y personajes. Hola mis queridos retronautas, una vez más gracias por estar aquí. Vamos a viajar a través del tiempo a recordar todas estas series maravillosas de nuestra infancia. El Superagente 86. Temible operario del... ¿Y quién lo recuerda a un alocado hombre entrando a una agencia de espionaje mientras caminaba y debía pasar por más de 10 puertas para entrar a su oficina? El Superagente 86. Terrible operario del recontraespionaje. Espero que esta vez me paguen mis horas extras, jefe. Max, ¿te das cuenta de que...? El Superagente 86 se emitió originalmente entre 1965 y 1970, la cual parodiaba las películas y series de espías. Una mezcla de James Bond y el Inspector Gatcher. Creada por Mel Brooks y Book Henry, era protagonizada por Don Adams, como Maxwell Smart, el agente 86, y Barbara Felton, como la agente 99. 86 y 99 trabajaban para Control, una supuesta agencia secreta de espías del gobierno de los Estados Unidos. Henry dijo que la idea de la serie vino de una propuesta de Daniel Maynek, de sacar partido de los dos personajes más importantes del mundo del entretenimiento de hoy, James Bond y el Inspector Klaus Hubst. La serie se emitió en la NBC, entre el 18 de septiembre de 1965 y el 12 de abril de 1969. Después se trasladó a la CBS, donde se emitió la última temporada, entre el 11 de septiembre de 1969 y el 11 de septiembre de 1970. La serie era muy popular a mediados de 1960 y ha sido respuesta en varias ocasiones en todo el mundo vía satélite. Se han hecho tres largometrajes basados en la serie, uno con parte del reparto original en 1980, titulado La Bomba Nudista, también conocida como El Retorno de Maxwell Smart. Después de estos, se estrenó un especial hecho para la televisión, llamado Get Smart Again, en 1989, y también Superagente 86 la película, protagonizada por Steve Cabell, Anne Hathaway y Alan Arkin. Luego se estrenó una serie derivada de esta película, titulada Get Smart Bruce and Light, Altern Control, y una secuela en 1995, protagonizada por Adam y Faden, con Andy Deed en el papel de su hijo Shalt, como uno de los gemelos Smart. La serie se centra en las aventuras del agente secreto Maxwell Smart, el cual siempre vive cometiendo grandes torpezas a cada momento, conocido también como El Agente 86. Su compañera y más tarde su esposa, es la Agente 99, cuyo verdadero nombre nunca se revela. Maxi 99, trabajan para Control, la cual es una parodia de la CIA, una agencia secreta del gobierno estadounidense, localizada en Washington. Los dos agentes embarcan en numerosas misiones alrededor del mundo, y la incompetencia de Smart siempre causa complicaciones. Sin embargo, Smart nunca falla en sus misiones, gracias a su casual suerte y la ayuda de 99. Sin contar con su infalible zapatófono, un avanzado teléfono celular de la época, cuyo cuerpo era un zapato, que tenía un disco en la suela. El jefe de Maxi 99, es el sufrido jefe de la agencia Control, conocido simplemente como El Jefe. Sin embargo, en un capítulo, en una escena en un juzgado, el juez le solicita que diga su nombre de pila, que resulta ser Tadeo. La némesis de Control es Chaos, una parodia de la KGB, la Organización Internacional del Mal. Una igualmente inecta organización de un país desconocido, perteneciente al bloque del Este. Aunque Control y Chaos siempre aparecen en mayúsculas, no son siglas ni acrónimos. Otro dato gracioso, es el hecho de haber utilizado estos dos conceptos antónimos, para definir a las dos organizaciones rivales. En sus cinco temporadas y 138 episodios, se dio el gusto de parodiar películas y series como Casa Blanca, El Fugitivo, La Gran Invasión, Bonnie y Clyde, La Ventana Indiscreta, Goldfinger, El Tesoro de Sierra Madre, Ironside, entre otras. Los personajes de la serie, por parte de la agencia Control, estaban integrados por Maxwell Smart, conocido también como Max o Agente 86. El protagonista de la serie, a pesar de ser un agente secreto del gobierno, es torpe y no muy inteligente. Su instrumento más característico, es el zapatófono, un teléfono oculto en su zapato, que le sirve para comunicarse con Control. En un episodio, se muestran que prácticamente todos sus accesorios de ropa, como corbata, pañuelo y cinturón, son teléfonos. Mayoritariamente, cuando se dirigen hacia él, lo nombran como Max, y pocas veces como 86. Tengo que detener a ese demente. No, 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 como no pude ver. La agente 99, es una agente alta y atractiva, cuya presencia es muy útil en muchas operaciones secretas. Generalmente, 99 es más competente que Max, pero él le salva la vida en muchos episodios. Max y 99 se casan en la cuarta temporada, y tienen gemelos en la quinta. No debe tener más de 15 años. Princesa. El jefe de control. Aunque es algo sarcástico y gruñón, también es inteligente, serio y prudente. Comenzó su carrera en Control como el agente Q. Es muy comprensivo con Max y 99, pero sufre continuos disgustos por la incompetencia de Max. La princesa viaja de incógnito porque quiere eludir a los periodistas y al personal. Jaime, el robot, es un poderoso androide construido por el Dr. Run para trabajar para Caos. Pero en su primera misión, Smart consigue ponerlo del lado de control. Jaime tiene numerosas habilidades sobrehumanas, como fuerza y velocidad, y capacidad de ingerir veneno, registrar su nombre, clase y cantidad. Aunque su diseño no incluye inteligencia artificial, lo que se manifiesta principalmente en que Jaime toma las órdenes que le dan de forma muy literal. Soy diferente. No seas tonto, Jaime, solo porque eres un robot. El agente 13. Es un agente escondido siempre en los lugares más extraños, como máquina expendedora de cigarrillos, un buzón, una lavadora, una taquilla, un cubo de basura o una boca de incendios. Tiende siempre a quejarse de las misiones que le asignan. El agente 13 aparece en numerosos episodios de la segunda temporada y en la película La Bomba Nudista, interpretado por otro actor. ¿Me amenazas 86? Sí. Pues con nada puedes atemorizarme. La semana pasada me... El agente 44. El procedesor del agente 13. También aparece escondido en lugares extraños. 44 solía autocompadecerse y protestar por su trabajo, y a veces trataba que Max siguiera hablando para mantener su compañía. 44 aparece en numerosos episodios de la segunda mitad de la primera temporada. En la última temporada hay un nuevo agente 44, interpretado por Al Molinaro, el cual apareció en dos episodios. Larrabee. Es el torpe secretario del jefe. Es por lo normal, callado y serio. El actor Robert Carvelas era primo de Don Adams. Larrabee también aparece en la película La Bomba Nudista. El sospechoso salió del hotel, va en un taxi hacia el norte por la calle 7. Que la unidad 12... El almirante. Es el antiguo jefe quien fundó la agencia Control a principios del siglo XX. Tiene muy mala memoria, y cree que el presidente de los Estados Unidos es todavía Herbert Hoover. Tiene 95 años. Tiene mal equilibrio, y a veces se cae al andar. Además padece de narcolexia. El agente 38. Es un agente camuflado, y un maestro del disfraz, que aparece como una glamurosa mujer ligera de ropa en dos episodios. También puede poner una voz femenina como parte del disfraz. Mi nombre es Charlie Watkins, controlo este. Y el minero es Max, o el es mal agente 8. Colmillo o el agente K-13. Es un perro insuficientemente entrenado, que trabaja para Control. Aparece en la primera temporada, y en parte de la segunda. Su relación con Max, es casi de amo y mascota. Carson. Es el inventor de Control durante la segunda temporada, parodiando a Desmond Lubalan y su personaje de Q. Mientras analiza los inventos, Max suele romperlos, incluso antes de usarlos. Carson siguió a otros científicos de Control, que tuvieron el mismo papel en la primera temporada, como Carton. El cual apareció en el episodio piloto y en otro episodio, el egocéntrico Windy Zibar Girl. Nuestro nuevo encendedor 27F. Cuando se presiona cerca de la mecha dispara... La doctora Acero. Es una científica de Control, que hace tres apariciones en la tercera temporada. Es una mujer inteligente y muy atractiva, cuyo camuflaje es de una bailarina en un cabaret de lujo. La entrada de su laboratorio, es a través de un gran baúl que hay entre bastidores. La doctora Acero suele hacer complejas pruebas científicas, llevando su vestuario de actuación, y siempre aparece explicando sus hallazgos mientras ensaya su siguiente baile, tras lo cual sale rápidamente al escenario. La doctora Acero, fue sustituida por la doctora Simon, que tenía un papel muy similar, y apareció en dos episodios de la cuarta temporada. El agente Harry Suda, es un detective hawaiano de Honolulu, parodia del ficticio detective Charlie Chan. Who es miembro de Control, trabajando juntos en casos de asesinato. Es usted muy gentil, señor Smart. Humilde inspector de detención. Los personajes de la agencia Chaos, estaban integrados por... Mr. Big. Es el supuesto líder de Chaos, y un enano, aparentemente únicamente en el episodio piloto en blanco y negro. Y muere al ser alcanzado por un rayo de su invención. Otros jefes de Chaos aparecen en diferentes episodios. Sieg Frick. Es el principal villano, y vicepresidente de relaciones públicas, y terror de Chaos. Es el homólogo de Max en Chaos, y también su némesis. Aunque los dos se tratan respetuosamente entre sí, incluso cuando están tratando de asesinarse mutuamente. El X-9 es un nuevo detector de proyectiles atómicos láser. Star Girl. Es el secuaz de Sieg Frick. Es un lacayo entusiasta, cuya personalidad cambia de un villano sádico, a la de un niño presuntuoso. Irrumpiendo conversaciones con ridículos sonidos vocales, que imitan armas o motores. La Garra. Es un villano asiático parecido al Doctor. En lugar de mano izquierda, tiene un potente imán, lo que le da su nombre. A veces la garra atrae algo metálico a su imán, que accidentalmente crea confusión. Al igual que Sieg Frick, tiene un ayudante fuerte pero poco inteligente, llamado Bobo. Bien Bobo, pareces el nuestro agro... Naxx. Es un villano que aparece en algunos de los episodios en los que aparece el robot Jaime. Apareció en el episodio en el que Jaime es robado de caos. Y en otro episodio en el que construyen a un robot llamado Bobo para matar a Jaime. La serie también contó con algunas estrellas invitadas como... Luego de finalizar la serie, se produjeron cuatro largometrajes basados en ella. Una versión cinematográfica llamada La Bomba Nudista en 1980, que resultó ser un fracaso en taquilla. Una versión para televisión, titulada Superagente 86 Ataca de Nuevo, en 1989, emitida por la cadena ABC. Una versión cinematográfica en el 2008, protagonizada por Steve Carver y Aime Holloway. Y un spin-off basado en esta última, titulado Superagente 86, Bruce y Lloyd Fuera de Control. El éxito de la serie original, hizo que en 1995, la Fox lanzara una nueva versión, la cual no tuvo mucho éxito. Y fue cancelada con solo siete episodios emitidos. Titulada también Superagente 86, con Don Adams y Barbara Fadon en los mismos personajes. Esta vez Max era el jefe de control. Ante la notable y no ajustada ausencia del ya fallecido Edward Flap, y su torpe hijo Zack. Andy Dick era el nuevo agente estrella de control. Esta nueva serie falló por no mantener la esencia original de la serie. Don Adams, quien interpretó a Maxwell Smart, en un anuncio publicitario de los grandes almacenes Keymart en 1989, aparecía hablando por su zapatófono, hablándole al jefe sobre la gran selección de electrodomésticos disponibles en Keymart. Una réplica exacta suya, se le acerca y le dice, No me lo digas, eres un agente doble. También apareció en una cadena de anuncios de una cadena de electrodomésticos de Nueva York, llamada Saymart, interpretando a Maxwell Smart. El eslogan era, sea inteligente, obtenga a Saymart. Y también en una serie de anuncios para White Castle, en 1992, homenajeando a su personaje, con su frase característica, Me creería así. Adams volvió a interpretar al personaje del agente secreto torpe, en la serie de dibujos animados, El Inspector Gatcher, en la cual doblaba con su voz al protagonista. Esta serie dio lugar a la película del Inspector Gatcher, con actores reales en 1989, protagonizada por Matthew Broderick, en la que Adams hizo un cameo doblando la voz del perro sultán, y a la serie Gatchet Boy. Ninguna de estas series estaban relacionadas directamente con Superagente 86. A finales de los 90, Adams también apareció como Maxwell Smart, en anuncios de Toyota, y de una empresa de transportes. William Johnson escribió, y Tempo Box, publicaron a finales de los 60, una serie de novelas basadas en la serie. Dell Comics, publicó un cómic de 8 entregas, entre 1966 y 1967. Dibujado en parte por Steve Ditko, The Get Smart Handbot, escrito por Joey Green en 1993. Es un libro de referencia, con todos los datos de la serie, fichas, personajes, frases celebres, biografías de los protagonistas, y guía de episodios, entre otras secciones. Would You Believe, también fue otro libro, con una amplia información de la serie, con muchas anécdotas de la época de la producción de la serie. Uno de los aparatos más famosos de la serie, era el zapatófono de Max. Uno de sus zapatos podría usarse como teléfono para usarlo o contestarlo. Max tenía que quitárselo, y quitar la suela que ocultaba el disco y el micrófono. El zapato también se convirtía en pistola, marcando el número 117. También había teléfonos ocultos, en objetos como corbata, un peine, un reloj de pulsera, un reloj, un pañuelo, una revista, una manguera, un mechero, o el volante de un automóvil. A veces los zapatos de Max, contenían otros utensilios escondidos en la suela, como una cápsula explosiva, una píldora suicida, y una bomba de humo. El 17 de febrero del 2002, el zapatófono de Maxwell Smart, fue incluido en una exposición titulada, Espías secretos de la CIA, la KGB y Hollywood. Una colección de utensilios espías reales y ficticios, exhibidos en la biblioteca y museo presidencial de Ronald Reagan en California. Otro de los cats más conocidos de la serie, era el cono del silencio. Smart insistía pedantemente en seguir los protocolos de seguridad, de control, y en el despacho del jefe, siempre insistía en hablar bajo el cono del silencio, el cual nunca funcionaba, haciendo que los personajes tuvieran que gritar para oírse el uno al otro. ¿Qué sabes tú de caos? ¿Qué dijo usted? En un episodio, Maxi 99, viajan a la serie inglesa de control en Londres, en donde no utilizaban precisamente un cono del silencio, sino un paraguas del silencio. AMT hizo una maqueta del Zomping Tiger de 1965, el auto que Max conducía en la cabecera de la serie, con un completo arsenal oculto, la cual era la única maqueta del Tiger. La temporada de 1968, mostraba a Max en un Volkswagen Carman guía en la apertura. Ese automóvil nunca apareció en la serie. También apareció un Opel GT de 1969, con un nuevo teléfono, el cual tenía un gigantesco disco de marcar que cubría el volante. Se ve también a Max conduciendo un Ford Selby Mustang contapizado en el interior, en al menos un episodio. El actor Don Adams, quien interpretaba al superagente 86, también fue director de la serie. La serie generó una serie de frases populares como, Lo siento jefe, si no te importa 99, me gustaría manejar esto entre otras. Talent Associates, encargó a Mel Brooks y Buck Henry, que escribieran un guión sobre un héroe parecido a James Bond. Brooks describió la primicia de la serie, en un artículo de la revista Time de octubre de 1965. Estaba harto de ver esas comedias de situaciones agradables y sensatas. Quería hacer una especie de tira cómica loca e irreal, sobre algo que no fuera una familia. Nunca nadie había hecho un espectáculo sobre un idiota. Decidí ser el primero. Brooks y Henry propusieron la serie en la cadena ABC, donde los ejecutivos de la cadena lo llamaron antiamericano, y exigieron un perro adorable para darle más corazón a la serie, así como escenas que mostraran a la madre de Maxwell Smart. Brooks se opuso fuertemente a esta segunda sugerencia. El elenco y el equipo contribuyeron con ideas de chistes y artilugios, especialmente Don Adams, pero el diálogo rara vez fue improvisado. Las primeras cuatro temporadas en NBC se grabaron en Sunset Branson Studios, mientras que la última temporada que se mostró en CBS, se grabó en CBS Studios Network. El Superagente 86 fue una de esas series que nos queríamos ver todo el día en el televisor, reír con nuestros amigos y ver las alocadas aventuras del gran Maxwell Smart. Una serie que sin lugar a dudas es y seguirá siendo una joya apreciada de nuestro recuerdo. Suscríbete, únete a los retronautas.